A ninguno me quiero tomar Mirándome, preguntando en mi salud, buscándome Que ya no amas, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído Con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Y yo sé que la cagué, no fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos esa noche nunca me lo imaginé Pero el que estaba muy dura no fue que me enamoré Ninguna como tú me lo imaginé Ninguna como tú me drogas, sálvame de esa, quítame esta soga Quíreme y no miré paz, quédate conmigo Quédate conmigo perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de ese llegate Que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copas Ella me suena el rincón Y no doy contigo Y no tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos, ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo A ninguna quiero tocar Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días Que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Te pido porfa no te vayas Te pido porfa no te vayas Te pido porfa no te vayas